Cosate la Olímpica Y no llores que de nada servirá Ese fue el primer éxito de la gente de Margele Después vinieron otros éxitos como Tu ilusión y otro más Y ahora el reciente es Te aparece si pra me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar solo te vas a llamar Pa ponerme a loquear pa ponerme a temblar Te aparece si pra 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 Venga de donde salió esta locura que usted como excelente compositor Que siempre ha sido tiene una explicación para cada canción ¿Cuál es la explicación para cuando te apareces? Hombre que yo tenía una relación muy bonita Terminamos horriblemente mal ¿En qué? Porque hubo peleas entre los dos ¿sabes? Las peleas normales No, normales no porque eso fue una pelea muy berraca Total es que se terminó todo Tu por allá yo por acá no me hables más nunca ni yo a ti ni tú Y bueno quedamos así yo con el orgullo y tal tal Y yo una vez la vi un concierto Y no aguanté y le compuse al día siguiente la canción Que dice Ay tome la decisión de hacer un mundo aparte Donde sería imposible volver a besarte Donde ella por ti no sienta ni un deseo Y justo cuando siento que ya no te quiero Te aparece si pra Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Salate batallón Baja de melodía Venga pero usted no me diga que Que cuando usted reencontró esa novia Cuando se volvió a encontrar con ella y esa mujer le devolvió nada al corazón No me diga que usted a ella le había compuesto por ahí otras canciones anteriormente Como olvidar aquel momento en que nos vimos dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Esa es una de esas Que le compuse a ella Se le compuse a ella Y luego le aparece cuando te aparecí je pra Y después te aparecí je pra Porque peleamos horrible Y sus amigos le dicen algo Oiga compadre Omar gracias por esa canción Yo ya pude zafar a mi ex novia otra vez por su canción No 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 Hay mucha gente que se identifica con ella y gracias porque la están pegando Más de 300 mil visitas ya van en Youtube Y los invitamos para que sigan visitando la canción en Youtube Omar Geles TV cuando te aparece lo nuevo de la gente de Omar Geles Bueno vamos a presentar a los integrantes de esta nueva generación de la gente de Omar Geles Aquí está con nosotros Droger con espíritu reguetonero Y que sea el mismo quien nos cuente la historia de donde aparece Droger Bueno manito feliz tarde por empezar Y no mira yo empece con el maestro como productor del proyecto de la gente Omar Geles en la parte urbana Un día estábamos en el estudio una tarde y el me dijo Oye necesitamos a alguien que pues que grabe una parte urbana en una de las canciones Me dijo quien puede ser que tal y yo le dije soy yo ¿Cuántos años tiene usted? 22 ¿Integraba alguno otro grupo anteriormente o usted era solitario? Yo estaba empezando mi proyecto como solista pero empezando me encontre con el maestro y que bendición ha sido la verdad Bueno y antes de integrar ese proyecto ¿Usted admiraba a Omar Geles? ¿Seguía su carrera? Es que eso es lo curioso porque yo casi no escuchaba Vallenato Pero la mayoría de las canciones que me gustaban eran o compuestas por él y yo no sabía O eran las del grupo Los Diablitos Oye que a mi compañera Jenny Campos le pasa lo mismo Ella no era tan fanática del Vallenato y cada vez que le gustaba una canción era de Wilfran Entonces yo le decía a usted le vienen gustando tal compositor Le pasó lo mismo no le gustaba el Vallenato pero siempre le gustaban las de Omar Una de las primeras canciones que me gustó el Vallenato a mi fue Jamás me cansaré de ti de Miguel Morales Y hasta hace poco me vine enterada que es composición del maestro El jefe El boss Bueno y Venezuela presente ¿Usted de que parte de Venezuela es? ¿De donde estaba metido antes de venirse a para la gente Omar Geles? Bueno un saludo a todos los oyentes mi nombre es Eduard de Maracaibo Venezuela Y contento, contento de estar acá A Chamo se le nota Chamo, Chamo, arriba Chamo Un saludo a todos los venezolanos que están acá en Colombia y a todos los colombianos que están en Venezuela Bueno bastante contento de estar acá Fue difícil porque tuvimos que presentar un casting Pero gracias a Dios gustó la voz y bueno aquí estamos trabajando ¿Que un reality o como? Bueno no un casting, un casting grabando algunas de las canciones que estaban ya seleccionadas para el proyecto Y bueno a Omar le gustó el tono de voz y aquí estamos trabajando Si no me voy a decir que usted no escuchaba Vallenato porque si es de Maracaibo hermano uno Allá y eso Vallenato al desayuno, Vallenato al almuerzo, Vallenato a la comida Eso es lo curioso que la gente se extraña y a veces en las entrevistas me dicen Oye como un venezolano vino a dar aquí a Colombia cantando Vallenato Y que es que en Venezuela ahorita la plaza se escucha más Vallenato que en Colombia Hay mucha plaza para el colombiano y ya yo tengo ya desde los 15 años trabajando en la música Vallenata Y antes de venirme acá trabajaba de corista con el Binomio, con Giancarlo Centeno, con todos los hijos de Diomedes Todos los artistas que iban de Colombia a Venezuela trabajaba yo de corista con ellos Bueno Omar cuando te aparecen listo un éxito 300 mil reproducciones en Youtube Las niñas los nuevos integrantes Bueno y que va a pasar después Va a retomar Vallenato Va a hacer otra canción así con Flow ¿Quién dijo que no puedo ser amigo de mi ex? Amable con mi ex Dime que malo es ¿Quién dijo que no puedo ser amigo de mi ex? Pero otra vez con la ex Ah no no pero bueno bueno si 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 diré que ve algo pero ya Diga que la misma ex de cuando te apareces Mire Omar usted le va a escribir un libro Yo creo que estamos cerquita ya Pero vea la mejor para toda la gente que está conectada en olimpicastereo.com.co donde están viendo esa entrevista La mejor forma para olvidar a una mujer o recordarla o sentirla es con canciones no? Así es así es así es Cuando uno escribe y cuando la gente se identifica con lo que uno escribe de verdad que el alma descansa y se siente una paz así sea momentánea Venga y esa canción que estaba cantando ¿Cómo se llama? Se llama mi ex Ok No no Este El nombre no está definido también veremos De pronto se va a llamar este Dime que malo es Dime que malo es Bueno de pronto ya la bautizamos acá en esta entrevista Bueno Omar yo quiero que usted como compositor me cuente la historia de algunas de sus canciones mas reconocidas Porque mucha gente las oye luego se entera que es de Omar Geles pero no sabe de donde nació la canción Dime que canción y como es la historia de manera resumida Bueno yo le descontaría esta porque es la que estamos en el mes de las madres y para todas las madres yo le compuse una canción a mi mamá porque cuando yo estaba pequeñito pasamos mucho trabajo porque mi papá se fue de la casa y a mi mamá le tocó pasar mucho trabajo A mi me tocó vender dulce por la calle empanadas y todo y salimos adelante con la fuerza de mi madre ¿En el valle vendía? Sí en el valle y sobre todo con el favor de Dios que siempre ha estado con nosotros y le compuse esa canción que dice Viejita linda tienes que entenderme no te preocupes todo va a cambiar yo sufro mucho madrecita al verte necesitada y no te puedo dar Aquí esta con nosotros la gente Omar Geles y nos vamos a despedir con el ¿Eso tiene coreografía? Sí ¿Cómo es la coreografía? A ver córrense para allá A ver Te aparece si Te aparece si Te aparece si Te aparece si Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te vas a llamar Pa ponerme a bloquear Pa ponerme a temblar Te aparece si Y te vuelvo a querer Así como ayer Y se me quita el rincón se me quita El orgullo se me quita el dolor Tú eres tan bella que aparece si Así como ahora solo vuelven a la playa Así termino yo en mi nombre en tu cama No se engañe en tu cama